Hola, en este video te voy a mostrar 5 páginas que son alternativas para tu subir tu aplicación Android, alternativa para la Play Store. Así que si tu pensabas que el único lugar donde podrías subir tu aplicación móvil después de hacerla en la Play Store, realmente existen otros lugares donde también la puedes subir y tiene menos restricciones y vamos a ver sus ventajas y sus desventajas. Así que lo primero que te pido es que te suscribas, que eso me ayuda, me motiva a hacer más videos sobre estos temas y así nos mantenemos al tanto con la tecnología, la programación, etc. Vamos a empezar. Tenemos la página de Amazon, como puedes ver. Aquí podemos subir nuestras aplicaciones móviles. ¿Qué desventaja tiene? Tiene un poco de menos de visibilidad que la Play Store, por supuesto, pero si tú la promocionas te puede ayudar. Otra cosa es que, por supuesto, tienes que crearte una cuenta de desarrollador. Es fácil de crear y con tu misma cuenta de Amazon la puedes obtener. ¿Ventajas? ¿Qué tiene? Más fácil de usar. Puedes poner, puedes vender dentro de la aplicación a través de ello mismo. O sea, también puedes ponerle anuncios de otra página. Pero, o sea, puedes ponerle desde Google Admin. Y tiene visibilidad de ver fácil realmente que la Play Store actualmente. Porque, por ejemplo, en la Play Store, subirla tienes que pasar ciertos procesos rigurosos. Aquí un poquito más simple. Aunque los textos son obligatorios prácticamente. Hablemos de Huawei, Apple Gallery. En esta tienda tú puedes subir tu aplicación móvil. Tiene cierta ventaja y cierta desventaja. Realmente son más beneficios que no. Porque para una aplicación nueva tiene una mejor visibilidad. Porque tiene menos usuarios prácticamente, por así decirlo, en comparación con la Play Store. Por lo tanto, es una opción o una alternativa a investigar, a indagar, si tú quieres subir una aplicación que no sea en la Play Store. ¿Cuál es la desventaja? Que no tiene servicio de Google Play Store. O sea, que no vas a poder descargarla directamente. A menos que sea una persona que utilice esta. O sea, que tenga dispositivo Huawei. Y prácticamente los servicios de Google no lo tiene, por así decirlo. O sea, que es una desventaja hasta cierto punto. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pasa a poder quizá la descargue en persona, pero no tiene una oferta tan grande como la Play Store. Pero es una alternativa. Sigue siendo una alternativa. Tercera opción, Aptoide, como lo puedes ver ahí. Esta aplicación web, esta tienda para tu aplicación móvil, tiene muchas menos restricciones que lo que es la Play Store. Tiene mucho menos restricciones que la Google Play. Hay menos seguridad en las aplicaciones que se suben aquí. O sea, fácilmente te puedes descargar una y ser hackeado o algo por el estilo. Un Facebook de aquí no es lo mismo que un Facebook de otra aplicación. De otra tienda, ¿verdad? De la Google Play. Porque aquí hay menos seguridad. En ese sentido. No quiere decir que sea mala, pero hay que tener cuenta donde, como, qué aplicaciones usar, ¿verdad? Por cuestiones de seguridad. Pero si tú puedes subir, tu aplicación acá es más simple. Hay menos requisitos. Y puedes personalizar tu propia tienda, por así decirlo. Es una alternativa también interesante y buena para tu subir tu aplicación móvil. Bueno, algo importante que no tienes que pagar nada para subir tu aplicación como la Play Store. Y una última alternativa es tu publicar tu propia aplicación en tu propia página web. Si tú creas una página web, la puedes poner ahí, pero tú tienes que entender que la gente puede desconfiar más. No tiene la opción para descargarla de forma simple. No hay actualizaciones como en Google Play. Cuando tú la subes en Google Play, que tiene actualizaciones automáticas, etcétera. Entonces, esa es una desventaja. Pero es la última manera en la que uno puede tener su propia aplicación. Como muchas tiendas la tienen. Y tú la descargas y la instala. Pero muchas personas desconfían. Y más hoy día que cuando tú, con esto de los hackeos y que también cuando tú subes una... Tú mismo descargas una aplicación tuya que tú hiciste como desarrollador y la vas a instalar en tu propio dispositivo. Y te sale la advertencia que te puede poner en duda. Y tú sabes que tu aplicación la hiciste tú y que no tiene virus ni nada. Pero el sistema te dice, oye, ten cuidado con esta aplicación desconocida, qué sé yo. Entonces, imagínate si eso es a ti como usuario, como desarrollador. Imagínate una persona X que tú le instales y la persona se mete en miedo por eso. Así que estas son las páginas o las maneras que uno puede publicar sus aplicaciones móviles cuando uno las realiza. O sea, simplemente estoy mostrando los lugares donde la puedes subir. No tal como se hace porque eso llevaría a un proceso. Así que si te interesa conocer algunas, la puedes, en base a lo que se mencionó, la puedes indagar. Puedes probar y ver las restricciones exactamente. Y cualquiera de estas opciones te puede servir. Así que espero que esto te haya servido para tener una idea y saber que no solamente Google Play es la única opción que tenemos. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte. Gracias por ver. Chau, chau.